Este 18 y 19 de junio Tucumán será sede de la Precumbre Mundial de Políticas Públicas. Tucumán se pone de manifiesto y se pone de pie en temas que a nosotros nos interesan muchísimo como provincia, como es la producción, que es la temática que se va a tratar en esta Precumbre, y la economía del conocimiento, algo en lo que tenemos que ir avanzando y desde esta legislatura hemos comprometido siempre a apoyar esas actividades porque es lo que va a generar desarrollo. Nosotros hemos tomado el ítem de producción y de economía del conocimiento. Va a haber mesas y conversatorios con las mejores personas que saben de estos temas y también va a haber conferencias, porque nos parece que esta forma de consejos sociales es la democracia llevada a su máxima expresión. Yo creo que es importantísimo que el federalismo se ponga de manifiesto en toda su expresión. Es momento en donde nosotros necesitamos que la Argentina sea argentina, para todos y cada uno de nosotros. Creo que tenemos que poner en énfasis una política de Estado que vaya en ese sentido del turismo para que podamos generar las infraestructuras necesarias como para poder explotarlo en su totalidad. Es algo que es multiplicador de la economía. Siempre digo yo que después de la obra pública, el turismo es lo más dinamizador de la economía. En ese sentido, esto va a ayudar muchísimo, no tan solo a visibilizar las actividades para poner de manifiesto esto del Consejo Social.